Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de unboxing for you. En el día de hoy vamos a echar un vistazo al menú de configuración y las opciones que nos ofrece esta SJCAM, SJ6 Legend. Así que bueno, vamos allá. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar vamos a encenderla e iremos viendo también donde se encuentran los botones para acceder a cada uno de los menús. Hay un menú que está aquí en la parte superior que es el que nos permite activar la función wifi, emparejar el mando a distancia, el modo FPV por si utilizáis la cámara en un dron o algún tipo de máquina teledirigida y el bloqueo de la pantalla. Si seleccionamos esta opción quedarán inhabilitados todos los botones para que no se pulse por error o cualquier cosa. Para salir de aquí simplemente desplazamos hacia arriba y ya está. Luego en la parte inferior vemos que tenemos el icono para la reproducción, el texto que nos indica en el modo que estamos funcionando y el acceso al panel de configuración. Hay que tener en cuenta que cada uno de los modos de los que hacemos por aquí, cada uno de los modos tiene su propia configuración, aunque en la mayoría de los casos son muy similares todas. Si empezamos por ejemplo en la opción vídeo, que es la que tenemos puesto hasta ahora, podemos ver que nosotros estamos grabando a una resolución de 1080 a 60 frames frames por segundo y accedemos al panel de configuración. Dentro de las resoluciones del modo vídeo, que es lo que nos indica en la esquina superior izquierda, vemos que nos ofrece la opción de resolución. Tenemos el que nosotros estamos utilizando, también está la opción de 2K a 30 frames por segundo y 4K a 24 frames por segundo. Por debajo tenemos 1080 pero a 50 frames, a 30 frames, a 25 frames, todas las opciones que tiene, que son muchas. Luego tenemos la opción de cíclica de registro, que no es más que, en lugar de hacer un vídeo de larga duración, pues va haciendo pequeños vídeos de la duración que indiquemos aquí, de 3, 5 o 10 minutos. Si lo dejamos en apagado, que es como lo tenemos nosotros, pues graba todo de una sola vez. Después encontramos el FOB, que esto no es más que una opción para delimitar un poco el ángulo de grabación. Por defecto viene en Wide, que es la opción de más ángulo, que en este caso son 170 grados. Y también podemos seleccionar Middle y Narrow, pero aquí realmente es como si hiciéramos un zoom en una cámara normal, con lo cual es raro que lo vayáis a utilizar esta opción. Luego tenemos la opción de WDR, que son las siglas de Wide Dynamic Range, que es para, a la hora de hacer la grabación, digamos que mediante software, mira de aclarar un poco las sombras y oscurecer un poco los claros para, bueno, darnos un mejor acabado de los vídeos. Luego tenemos el Giro Sensor, que es para activar o desactivar el estabilizador, tiene la opción también de baja. Tened en cuenta que con el estabilizador puesto va muy bien, pero también consume mucha más batería. Después vemos la opción de sonido, también encendido o apagado. Si el vídeo que vamos a grabar no necesita recordar audio, pues bueno, pesará menos y también nos durará un poquito más la batería. Si lo tenemos activado, pues el volumen que queremos que capte, desde 1 hasta 10. Nosotros vamos a dejar en 9. Impresión Fecha, es para, bueno, cuando haces una fotografía o un vídeo, que se muestre la fecha en la que se ha grabado. Es decir, ni todo apagado, por defecto lo dejamos en apagado. Video File Format, nos da la opción de grabar en MP4 o en .mob. Nosotros nos gusta más la opción de .mob, por lo cual ahí lo dejamos. El Bitrate es la información que va a tener cada fotograma. Cuanto más alto sea el Bitrate, más información tendrá y también pesaran más los vídeos. Bueno, entonces nosotros, bueno, hemos hecho varias pruebas y en calidad media, con un Bitrate medio, funciona bastante bien y lo dejamos así. Esta opción, Double File, Esta nos grabará en la opción que tengamos configurada y además nos graba una segunda copia en baja resolución, por si lo queremos subir directamente a las redes sociales o lo queremos compartir por WhatsApp o cualquier otro medio. La opción, Power On Record, nos da la opción de tener apagado o encendido. Esto es simplemente para que cuando enciendas la cámara, se ponga directamente a grabar. Puede ser interesante, por ejemplo, si vais grabando con la bicicleta o con la moto o con el coche y no queréis estar trasteando el menú, solo se va a apagar y encender y es bastante cómodo. Es una opción muy interesante. Definición. También tiene alta, normal y baja. Según lo que vayáis a grabar, pues os irá mejor un modo u otro. Normalmente el normal queda todo así como un poquito más natural y a nosotros es la que más nos gusta también. También tenemos la opción de balance de blancos. Nosotros lo tenemos puesto por efecto en automático, pero si estamos grabando en interior o un día nublado, pues bueno, podemos seleccionar lo que queremos. Y esto lo que hará es que el blanco lo capte de una forma o lo capte de otra. La opción Color, que nos muestra distintos efectos para aplicar a la fotografía directamente. Frío, caliente, un efecto retro o blanco y negro o normal. La exposición, lo mismo, podemos jugar un poco con la exposición para que quede un poquito más claro, más oscuro, depende si estamos grabando con mucha luz o con poca luz. También nos permite hacer esta configuración. Luego, la medición, el metering, nos permite la opción de hacer una media, de coger una muestra central o de un solo punto. Nosotros también lo tenemos en media y funciona bastante bien. Como veis, los menús no están totalmente traducidos al castellano, pero bueno, se entiende bastante bien. Luego encontramos la opción de Distortion Correction, que es un poco como lo que hemos visto antes del FOB. Es para disimular un poco el ojo de pez que se crea debido al gran ángulo que tienen estas cámaras. Entonces aquí veríamos lo que son las opciones del modo. Y luego tenemos aquí la configuración, que ya son las propias de la configuración de la cámara. Son como idioma, fecha hora, formato, que sería para formatear la tarjeta, FPV, que es lo que hemos visto antes para activar o desactivar en el menú principal, que sería para utilizarlo, si lo quieres poner en un drone, en un helicóptero, en un coche de radio control o cualquier otro tipo de elemento así. En modo de televisión, en Europa, SPAL, con lo cual lo dejamos aquí. Aquí volvemos a ver lo de Power On Record, que es para lo mismo, para que cuando encendamos la cámara se ponga a grabar automáticamente. Apagar automáticamente. Esto nos dice que cuando la cámara lleva un tiempo determinado que nosotros configuramos aquí, se apaga directamente si no está grabando para ahorrar batería. Eso lo tenemos en 3 minutos. Se puede poner hasta 10 minutos o apagarlo. Sonido VIP, pues bueno, que vaya emitiendo un sonido cada vez que nos movemos por el menú, que pulsamos, que grabamos. El Light Set es una opción, nos permite, bueno, tiene distintos modos que hará que estos LEDs trabajen de una forma o trabajen de otra. Vale, esto te muestro una información, otra, no lo acabo de... he buscado bastante información y no acabo de tenerlo muy claro para qué sirve, pero en principio indican que es eso, que es simplemente para controlar el modo en el que los LEDs nos dan la información. Luego tenemos los Screen Savers, que es el tiempo que tarda la pantalla en apagarse una vez que estás grabando. También para lo mismo, para ahorrar batería. Nosotros lo hemos configurado en un minuto. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia de grabación, en principio, en Europa, es a 50 Hz, la frecuencia de la luz, con lo cual lo tenemos puesto en 50 Hz. En Estados Unidos, por ejemplo, elegiríamos la opción de 60 Hz. Luego tenemos la opción de rotar, es según qué tipo de soporte estés utilizando, le podemos hacer para que grabe como si estuviera la cámara boca abajo. También es interesante si vas a hacer las grabaciones con el soporte de tipo arnés en bicicleta y cosas así. Luego tenemos el logo Watermark, que nos pondrá un pequeño logo de SJCAM en todos nuestros vídeos. No sé si alguien lo querrá hacer, pero bueno, no entiendo para qué lo ponen. Pero bueno, tiene la opción. Luego vemos el Power On Mode. Esta opción lo que nos dice es que cuando la encendemos la cámara, donde queremos que se ponga. En el último modo, que es como lo tenemos puesto nosotros, o en vídeo, vídeo espaciado, grabación cámara lenta, etc. Luego, configuración por defecto. Si lo pulsamos, pues volveremos la cámara al estado de fábrica. Y aquí en versión, vemos el firmware de la cámara. Cuándo se ha actualizado y demás. Y para consultar si tenéis la última versión. Ahora es muy interesante, es una opción, un añadido que han hecho que está muy bien, que es desde la aplicación del móvil, se te autoriza directamente. Ya no hay que cargar el firmware directamente en una tarjeta, ponerlo... Ahora es mucho más cómodo y también mucho más seguro. Vale, entonces ahora vamos a ver las opciones de fotografía, que sería aquí la opción de InMobile. Seleccionamos InMobile y seleccionamos el icono de configuración. Vemos también que empezamos con el tamaño de imagen. Tiene muchas opciones, que van desde VGA, para fotos de muy pequeño tamaño, hasta fotografías de 16 megapíxeles. Pues lo tenemos puesto en 16 megapíxeles. Luego tenemos el tiempo de exposición, que si queremos hacer un tipo de fotografía que necesitemos una exposición más prolongada, lo seleccionamos aquí y nos permite poder hacerlo correctamente. Solo lo tenemos puesto en automático. Tampoco solemos hacer mucha fotografía con esta cámara, es más para vídeo. Pero bueno, tiene la opción de Light Capture, que nos muestra diferentes opciones para, una vez que pulsemos el botón para hacer la fotografía, el tiempo que tardará en hacerse la foto. Si no tienes mando a distancia o realmente quieres dejarla apoyada en un sitio y ponerte bien, encuadrarte, pues tienes la opción desde 3 hasta 10 segundos. Aquí vemos la opción de Calidad de Imagen, en Alta, Normal y Económica. Según lo que utilicéis, pues ocupará más espacio o menos espacio. Definición es un poco igual que en el vídeo. Tienes Alta, Normal y Baja. La opción Normal da buenos resultados y se ve como más natural la fotografía. O Balance de Blancos, que ya hemos explicado antes, es lo mismo que en el vídeo, es exactamente para lo mismo. Color, nos muestra también los efectos si queremos aplicar algún efecto. El ISO, en fotografía es la sensibilidad. Entonces podemos seleccionarlo automático o poner una sensibilidad. Hay que tener en cuenta que más sensibilidad, cuanto mayor sea este número, mejor funcionará la cámara con poca luz, pero también a la su vez añadirá más ruido a la imagen. O sea que hay veces que hay que buscar el límite para que la fotografía quede bien. Exposición, que es lo mismo que hemos visto en la opción de vídeo. La medición o metering, que también es lo mismo. RAW, que si conocéis temas de fotografía es un archivo más original, un archivo puro, digamos, para poder trabajarlo con Photoshop o con cualquier programa de edición. Pero la máquina, digamos, la cámara, no procesa la imagen, sino que la deja en estado bruto para que luego la podamos procesar nosotros sin que pierda calidad. El girosensor o estabilizador también. Lo podemos aplicar en alto, bajo o apagado. La corrección de ojo de pez. El white dynamic range, que es para, como he comentado antes, de las fotografías para hacer un poco una media con los oscuros y los claros. Corrección de distorsión, más o menos como lo de FOB. Impresión, impresión, fecha, y ya se acaba aquí este menú de fotografía. Y aquí vemos que es exactamente lo mismo que antes. Esa configuración no cambia. La que cambia siempre es la del icono de arriba, que nos muestra el modo que tiene. Es decir, cada modo de los nueve que hay, tiene su propia configuración haciendo aquí. Ya de paso, vamos a echar un vistazo a los diferentes modos y a explicarlos. En primer lugar, tenemos el modo vídeo, que es simplemente para grabar vídeo, tal cual. Vídeo espaciado, que es una especie, digamos que graba fotogramas sueltos cada X tiempo, según lo configuremos. La grabación lenta, para esta grabación lo ideal es trabajar con el máximo número de frames por segundo posible. Inmóvil, que es para fotografía normal. Espaciado fotos, que es la opción para hacer timelapse. Nos hará una fotografía, según lo configuremos, cada X tiempo. Selecciona lo que es de 3, 5 o 10 segundos. La opción burst o ráfagas, que es para cuando son fotografías de elementos en movimiento y queremos aprovechar, tirar 10 fotos, por ejemplo, que es el máximo que tira. Nos haría 10 fotos seguidas en un segundo y es más probable que captemos ese momento exacto que queríamos captar. La opción de vídeo más inmóvil nos hace precisamente eso. Nos graba vídeo y toma una toma de foto. Modo coche, que con el cable adecuado lo que hace es que una vez que lo tenemos puesto en el coche, conectado a nuestro mechero, al encender el coche se pone en marcha la cámara y empieza la grabación. Y cuando apagamos dejaría de grabar. Y el modo submarino, que no es más que un modo vídeo o modo foto, pero nos añade como un filtro para contrarrestar el virado azul del mar. Vale, entonces, bueno, te aclara un poco más la fotografía, la deja un poco más, hace el retoque directamente para que luego no tengas que hacerlo tú. Y ya salimos. Y en principio, este es el menú y poco más. Aquí en la pantalla delantera vemos, nos muestra la hora, las fotografías que llevamos, el modo que estamos utilizando. La verdad que va muy bien esta pantallita, sobre todo si la usas con algún tipo de soporte que no puede ver la pantalla posterior, esta va muy bien. Aquí vemos el acceso también, que sería pulsar este botón, es igual que pulsar este icono de la pantalla táctil, es para hacer la configuración. Y esta opción que sería para encender y apagar la máquina y para seleccionar también los diferentes modos. Y bueno, hasta aquí este pequeño análisis del menú de la SJ6 Legend. Espero que os haya gustado. Y os recuerdo que os podéis suscribir al canal para estar al día de todos nuestros vídeos. Y si os ha gustado, pues como no, hacer un like. Y compartir el vídeo. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima entrega.